Castilear es algo como... Increíble. Yo nunca había visto algo como esto, la verdad me ha dejado... Tengo como un nudo en la garganta, no sé, sin palabras. Buah, no puedo. Me ha costado como procesar un poco. Me ha tocado mucho porque la historia en sí también me acerca un poco a mi vida y me ha gustado mucho la interpretación, la manera de presentarla y me ha parecido muy bonita. Pues sí, nos ha gustado la obra, claro. Mucho, una maravilla. Me ha gustado mucho el formato, que me parece como muy único, muy rompedor. Me ha encantado sobre todo la forma en la que articula esa unión entre su experiencia personal y la del rey Lía. Entender la más grande tragedia jamás escrita para deshacer la maldición de mi padre y que nuestra historia no termine igual. Es una propuesta muy interesante y muy novedosa. Y te va sorprendiendo en cada acto. Y sobre todo que cada actuación sea un actor diferente al que lo haga, tiene que ser interesante el ver cómo evoluciona cada uno. Un actor distinto cada noche. Un actor que no ha estudiado ningún guión. Me ha gustado mucho cómo están los actores. Obviamente la interpretación y la entrega del actor que interpreta a leer me parece brutal. Consigue emocionarnos todas las noches, porque todas las noches es distinta. Hay mucho de la esencia de cada actor que viene a visitarnos. Bueno, y salgo con el rímel. Y la interpretación de Vicente ha sido absolutamente sobrobia. Se está intentando imaginar cómo era capaz de procesar y la interpretación y el audio este que le ha llegado por el pinganillo. Bueno, me ha conmocionado, me ha gustado un montón. Gracias a un sistema tecnológico normalmente ocultado. El pinganillo. Ha parecido muy interesante, sí. Algo nuevo. Con Vicente León ha sido maravilloso. Sí. La directora ha estado muy bien. Andrea, maravillosa y tan emocionante. Su cabeza y su corazón son maravillosos. Creo que es una historia preciosa de perdón y que se hace un viaje tanto con el actor como con Andrea. Increíble, maravilloso. O sea, hacía mucho que no veía algo tan maravilloso. Tiene una sensibilidad muy especial. La relación padre-hija, todos podemos identificar de alguna forma. Que te sale un poco la lagrimilla al final y te dan ganas de llamar a tu padre, por lo que sea. Es como una obra para personas que necesitan terapia o que van a terapia y sobre todo que tienen daddy issues. Entonces me parece que mucha gente puede venir. ¡Viva el rey! ¡Viva! Al principio tenía, no sé, una expectativa y fue subiendo, subiendo, subiendo y sin parar, sin parar y, no sé, increíble. Es muy buena obra para venir a ver si quieres ver algo diferente, que te sorprenda. Animo a que vengan. Hay que verla. Sí. Vamos, vamos a venir a verla otra vez. Sí. Muy, muy emocionante. Sí, por favor, venid. No os la perdáis. Por favor. No os la perdáis.